Sabiendo que también el argentino tiene un mundo muy especial por el teatro, ¿cómo va a ser la decepción, proyectando que es algo que funcione desde afuera, pero nosotros somos complicados en el público? El público argentino se va a deslumbrar. Creo que es un... Es un material que pocas veces uno tiene la oportunidad de tener tantos condimentos en un material. Como repetí antes y lo vuelvo a decir, es uno de los mejores textos que pude leer en los últimos tiempos. Y es, como dijo Ari, un gran show que ahí también me encantaría que un poco Ari también relate algo de lo que ya hemos estado también hablando, de lo inmersivo. No sé si todos se dan la idea cuando uno menciona la palabra inmersiva. No por nada estamos en esta sala. Estamos en esta sala porque no se podría hacer en otra sala, network. No. Necesita este espacio escénico. Desde la iluminación y desde lo sonoro hay algo que traspasa, que sorprende, que nos dinamiza, como dijo Maxi y Naga. Ari. Contestando un poco tu pregunta, creo que hoy lo performántico es lo que la gente quiere ver. Y esto es como una unión de muchos lenguajes. Entonces, está en nosotros poder llevarlo a cabo y no se convierte en una gran obra de teatro. Pero me parece que va a estar bien recibido. Va a estar bien recibido porque es lo que... Hoy necesitamos ver de otra manera. Yo creo que el teatro convencional va a seguir existiendo. De hecho, todos vivimos de eso. Pero hay que empezar a replantearlo con otros lenguajes diferentes. De hecho, esta es una gran demostración de eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Los textos han sufrido alguna adaptación? Sí. Ahora vamos a eso. Tenemos un gran adaptador. ¿Cómo? Quería saber algo sobre la música. ¿Cómo es la música que uno va a escuchar? Bien. Diferentes cosas. Voy por partes. Ahora, en un ratito, voy a presentar un testimonio que es la persona que nos hizo el material a nuestro lenguaje, al porteño. ¿Sí? Que ahora, en un ratito, voy a eso. O sea, que me dejo esa parte para un ratito más. Lo sonoro... Bueno, va a estar acá con el diseño sonoro de Gastón Brinsky, que no está acá. Lo estaba por nombrar ahora antes de nombrar a nuestro adaptador también. Está por trabajo. Lo sonoro tiene un rol fundamental. No solo en la música original, sino en el diseño sonoro. ¿Sí? Hay algo que no estamos habituados... Por eso insisto que es un rol fundamental la producción de este espectáculo. Porque no estamos habituados a contar con determinados recursos. Como que lo sonoro juega un papel dramático. Como que lo sonoro nos cuente a la par que la luz desde otro lugar. No quiero espolear ideas ni cosas que van a venir, pero se van a sorprender con el manejo de los lenguajes. Gracias. Quiero que sepan eso. Quiero que sepan que vamos a estar... Espero estar a la altura. Y creo que vamos a estar produciendo un espectáculo totalmente diferente de lo he hecho hasta ahora. En ese sentido, no sé si contesté muy puntualmente tu duda, pero sí quiero que sepas que es muy importante el diseño sonoro, no solo en la música original, en lo que vamos a terminar diseñando y creando. Una pregunta para Ariel del Mastro respecto a su función de iluminador. Una pregunta para Ariel del Mastro. Bueno, actualmente hay mucha luz que viene de atrás, digamos, de las pantallas, de lo que se proyecta. Y por ahí eso convierte un poco con lo que mencionabas un dato, el teatro tradicional. Donde, bueno, las luces desde arriba generan climas. Bueno, ¿cómo es él? ¿Cómo, cómo...? Y esto representó por ahí un desafío todavía mayor, desde que ya tiene un club en otras obras, con el tema de manejarlo. Sí, porque si va a haber muchos carteles y Mastro de arriba. ¿Cómo lo tomó esto en el caso de Network? Creo que hace mucho ya que las pantallas están formando parte de nuestro mundo, del mundo del teatro, en diferentes escalas. En esta escala tan enorme, a mí mejor es la primera vez que lo vemos. Creo que para hacer que eso tenga volumen, digo que sobre todo lo sé, que el actor tenga volumen respecto a ese gran plano que es la pantalla, empezamos a escoger unos ángulos diferentes. A lo mejor el alumno viene siempre de arriba, empieza a venir de costado, o de otros ángulos que permiten que esa persona se separe del fondo. Ese desafío ya lo hemos establecido muchas veces acá. Es una escala mucho mayor, así que lo iremos viendo en el transcurso de los ensayos, pero lo tenemos resuelto. Bien, la última para cerrar esta partecita, porque continuamos, porque hay muchas cosas para contarles. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No sé si micrófono o así de avión. Ah, creo que te alcanzan un micrófono. Gracias. Digo, más allá de la apuesta técnica y de toda esta impronta tecnológica que va a tener la obra, ¿qué crees que interpelan al espectador de esta obra? ¿Qué le invita a reflexionar? ¿Dónde va el mensaje en general de la obra? Para lo cual todo esto me imagino que estará al servicio, ¿no? Esta obra fue escrita hace 40 años y tiene una vigencia, como si la hubiéramos escrito. Pero eso habla de que hay algo que estaría peorísima, que miremos y que cambiemos, y que no tuviera tanta vigencia. Habla de la manipulación de lo que te venden. Hoy por hoy, las redes, ¿ok? Yo abro mi celular y casi me ofrece la venta de mi pensamiento, ¿no? Yo estoy pensando en una mesa y de golpe me aparece la publicidad de la mesa, ¿viste? Entonces hay algo de la manipulación de cómo se cuentan las historias, de quién y cómo cuentan y de quién y cómo creen que de esto habla. Uf, es un cuentito hermoso para esto. Y hay algo que quiero que quede recontra, claro, que me encanta. Es un mega show. Tenemos 140 metros, creo, no sé si me equivoco, de pantalla o de escena. Tenemos un juego de iluminación increíble. Tenemos un diseño sonoro que no lo van a haber visto en otro lado que acá. Pero la obra es una obra de actores. Entonces, la realidad es que quiero que sepan que todo eso va a estar contado porque es una obra de actor. Es una obra donde realmente todo lo que sucede, aparte del mega show, sucede. Entonces, creo que es un espectáculo teatral no visto justamente por ese condimento que lo hace único. ¿Sí? Porque no se queda en el show. Esto para mí es como muy importante. Bueno, dicho esto, voy a hablar de algo que es quien nos facilitó que esta palabra sea la palabra acertada, justa, en nuestro lenguaje. ¿Ok? Esta obra viene de Londres y de Londres salta a otra adaptación. Y bueno, quien nos facilita esa tarea en la adaptación al lenguaje propio es nada más y nada menos que Juan José Campanella. Me considero absolutamente afortunado por haber tenido la oportunidad de haber hecho la adaptación de Network a nuestro idioma. Vi Network por primera vez en el año 76, cuando se estrenó en la Argentina, en el cine Broadway. Uno no se olvida de los momentos más importantes de su vida y esto lo fue. Fue una de las películas, una de las cuatro o cinco películas que cimentó mis ganas de hacer cine y dedicarme a esto. Con un lenguaje absolutamente fascinante, complejo, riquísimo. Que fue un verdadero desafío que intentó hacerlo a nuestro idioma. Network se puede disfrutar a dos niveles. Al nivel inmediato, del presente, mientras uno lo mira. Ver esos personajes que tanto tienen que ver con nosotros. Ver esa historia, ese tratamiento de los medios y de las personas detrás de ellos, que es absolutamente conmovedor. Pero también como la obra de un visionario. Es una película hecha hace 45 años, 46 años. Y que parece que, como Julio Verde, hubiera podido ver el futuro. Creo que el elenco va a ser maravilloso. Maravilloso. Es un elenco elegido con coraje y con creatividad. Tengo absoluta confianza y le van a hacer una enorme justicia a esta adaptación. El trabajo de Corina va a ser maravilloso, estoy seguro. Y le agradezco a Ariel por habernos dado a todos esta oportunidad y por haber tenido la valentía de producir esta obra que no es nada, nada fácil en Buenos Aires. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el teatro. Creo que va a ser una cosa mordiendo en lo revolucionario. Muchas gracias. Bueno, un lujazo. Yo me siento como que estoy en Disney, chicos. Perdón, ¿eh? Perdón la extravigida, no soy como conductora de eventos. Me siento eso. Siento que estoy en Disney con ellos. Siento que estoy en Disney con Campanella. Siento que tenemos un nivel de excelencia en el material y en el equipo que es increíble. Hay algo muy particular y hermoso que produce Network. Que es que produce una cantidad inmensa de trabajo. Que todos los que atravesamos estos últimos años de pandemia sabemos lo que agradecemos exactamente esa palabra. Así que quiero ahora presentar a nuestro elenco y los voy a nombrar uno por uno porque así fueron elegidos. ¿Ok? Así que voy a presentar a Chávez Nieto, Juan Martín Calé, Fede Otone, Nacho de Santis, Pablo Finamore, Santiago Lozano, Mercedes Torres, Ángeles Chiavito, Pablo Corrello, Tomás Claudio, Ana Parilla, Robo Sánchez, Carlos Medrán y Gaby Guerrero. Todos ellos a los cuales aplaudan. Serán quienes van a tejer, me voy a correr, junto conmigo, esta trama que vamos a empezar a recorrer y armar. Así que, bueno, mi total agradecimiento por sumarse, por ser parte y ahora voy a presentar a nuestro elenco protagónico. Ángeles Gaby Fabio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!